El sábado anterior se realizó en el Club Boca Unidos la cena de la comparsa Zapucay. Agradecemos la invitación y compartimos estas imágenes. ¡Ustedes son! Bueno, media palabra de lo que es esta noche impresionante de Zapucay. Lo convencí y vuelve. ¿Vuelve José Ramírez? Vuelve, así es. ¿Vuelve José? Apoyar, apoyar. Bueno, quiero aprovechar esto para saludarle a tu padre muy especialmente. Porque él hizo el mito de José. Yo me acuerdo cuando él gritaba allá en el corso, la comparsa de José. Y eso creó una cosa que yo no merecía. Así que muchísimas gracias Hugo, Colinet. Muchísimas gracias. ¿Ya tenemos todo listo para lo que viene? Está todo preparado. Zapucay a la alegría con más alegría y más energía que nunca. Zapucay 2015 hará temblar el carnaval. Bueno, Quito, falta el megáfono, pero tenemos todo. Casi, casi todo. Falta el megáfono. ¿Vuelve Quito Capa? Y vos. No, yo nunca me fui. Nada más que estaba ausente, tempora, por ausencia de llaman ahora de todas estas cosas. Pero en realidad esta fue con la ausencia corporal nomás. Mi espíritu nunca se fue. Presidente Isteba del Zapucay y yo creo que del carnaval, Quito Capa. Bueno, no sé, pero me da mucho orgullo y verdaderamente me emocioné. Estoy muy contento y prometo volver cada año para en algún momento del carnaval. ¿Podemos hablar un segundo además con la reina que está a tu lado? Pero por supuesto, es un orgullo. A ver, a la reina que está a su lado. ¿Cómo le va señora? ¿Cómo estás? Hola Ariel, ¿cómo te va? Es una noche especial de emociones, de sentimientos, pero de la familia de Zapucay. Sí, totalmente. Y un gusto que me hayan invitado. Un placer la nominación, el recordatorio que le hicieron a Tabaré, que con gusto lo recibí. Así que todo lindo. Y ahora dispuesto para ver el espectáculo de Zapucay. ¿Debería volver Quito Capa y su megáfono? Sí, totalmente. Una institución. ¿Usted qué sabe de esto? Haría falta, ¿no? Un poco de Quito Capa. Sí, sí, es un clásico. Él es una figura que no tiene, tiene que estar, tiene que estar seguro. Y feliz por el tema que va a ser, que va a presentar Zapucay el año que viene. Apostamos a que, seguro. El 2015 es el Zapucay de la Alegría. El 2016 debería ser Zapucay la fábrica de diosas. Por supuesto. Nunca dejó de ser fábrica de diosas, pero hay que recordar de tiempo en tiempo. Quito, gracias. Y felicitaciones. Gracias a ustedes, felicidades. Bueno, qué momento especial. Muy especial, la verdad que sí. Un compromiso además. Totalmente, totalmente. La verdad, después de tantos años de compartir con esta comparsa, con la familia que somos, vos lo sabés. Es un compromiso más que personal, es un compromiso más que personal, es espiritual, es del corazón. Así que, agradecidísima, muy feliz y obviamente, como dijiste, con el compromiso en la sangre. Felicitaciones y a disfrutar más que nunca desde el Zapucay de la Alegría. Así es, arriba Zapucay y a disfrutar.